Sé que tú la quieres, de ese no se mueres Porque no la tienes, a tu lado más Cumbia Nova ¿Qué será de mí, lejos de tu amor? Porque a dónde voy, solo pienso en ti Con tu corazón, la dejaste ir Pídele perdón, déjate sufrir Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de ese no se mueres Porque no la tienes, a tu lado más Música Música ¿Qué será de mí, cometí el error Música De decir adiós, sin una razón Música Con tu corazón, ven y ayúdame Dile, dile que esta vez, todo va a cambiar Sé que tú la quieres, mira no lo niegues Música Todas las mujeres, no te importan ya Sé que tú la quieres, de ese no se mueres Música Porque no la tienes, a tu lado más Música 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 Música